En un video queda registrado cómo la víctima llega a su casa y es abordada de inmediato. No se ve ni imagen, pero él acaba de estacionar. Le ponen un arma en la espalda, le pegan una trompada al lado de la oreja y ahí empieza el saqueo. Ya le sacaron las llaves del auto, pero el segundo delincuente va por más. Quiere plata, quiere celular. Se le caen las cosas a este hombre que a lo único que atina es a levantar, a rescatar lo poco que le dejaron. Mirá cómo le ponen esto, esto es terrible. Es que hay muy poco margen de defensa, Augusto, claro. Lo abraza además y no sé si llega a identificar si el segundo delincuente también está armado, porque le acortó mucho el radio de visión. Pero este no cesó nunca. Ahora parece que sí, el segundo cuando se acerca parece haber esgrimido un arma y acá no sé si se les caen las cosas a gusto o el señor termina descartando en el suelo con tal de sacar ese abrazo que tiene tipo tenaza para quitarle las cosas. Bueno, vamos a buscar más precisiones y vamos a saludar a Valeria, que es la esposa de este hombre, de la víctima del robo. Valeria, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Qué le pudo contar su esposo del robo? Bueno, lo que él me dijo a mí, él llegaba, era cerca de las 8 de la noche, estos dos hombres venían por la vereda del frente, del lado de la calle Sarmiento, por la vereda del frente, se cruzan a la altura de la puerta negra de casa y ahí lo interceptan. ¿Logra? Sí. Bueno, cuando lo interceptan, ¿qué sucede ahí, Valeria? Porque vemos que uno lo abraza, lo aprieta para sacarle las cosas. ¿El otro también? El que lo abraza y le pega en la cara, ese es el que le saca las llaves del auto y se va para el lado del auto y saca la alarma y se sube. El otro es el que lo revisa, le saca la billetera, el celular, y lo que se ve que se cae son unas cosas mías que yo trabajo con Violeta y justo había ido a retirar un pedido, y bueno, ellos manotearon y le rompieron la bolsa. ¿Pudo identificar al segundo delincuente con un arma también, Valeria, o solamente uno, que es el que se ve claramente en el video? No, me parece que solamente lo que se ve en el video es el segundo, va, el primero, porque vos viste que él viene corriendo de la vereda del frente, ya apuntándolo con el arma. Así que no, el otro me parece que no tenía este arma, uno solo tenía. ¿Y cuando le pega, quedó lastimado tu marido? Porque vemos que el segundo, cuando se acerca, le termina dando un golpe. No, gracias a Dios no, no tiene ningún golpe, solamente es como si fuera un cachetazo más que nada. No sabemos bien si fue por el lado de la cara o en la parte del cuello. Valeria, buen día, estamos viendo el momento en el que se le caen las cosas a tu marido y termina levantando lo poco que le dejaron. ¿Qué es lo que se le cae o le tiran los delincuentes? Son productos míos que yo trabajo con Violeta, que le tenía que dar a mis vecinas, así que solamente eso. Porque la billetera ya se la habían llevado, él justo tenía plata, bueno, los documentos, el registro, todo lo que tenía adentro. ¿Pudieron hacer la denuncia policial, Valeria? Sí, 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 ya está hecha la denuncia, lo están buscando supuestamente, no sé la verdad porque no tenemos noticia, así que bueno, nada, por ahora lo están buscando. ¿Qué vehículo es? El auto nada. ¿Pero qué vehículo es? Es un Prisma, un Chevrolet Prisma, color gris. ¿De qué color, Valeria? Gris claro. Y suponen que se lo robaron y pudieron haber utilizado el vehículo para cometer algún otro delito, que es lo que venimos viendo en estos últimos días, roban un vehículo, cometen un ilícito y después otro. Sí, la verdad que sí, calculo que sí, no sé decirte bien, ¿viste? No sé si estarán haciendo eso, si ya estará desarmado, prendido fuego, la verdad no tengo ni idea qué estarán haciendo con el auto. ¿Y había gente adentro de tu casa, Valeria? Porque ese era otro temor, me imagino, de tu marido, que se le metan, ¿no? También. No, 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 gracias a Dios no estaba ni yo ni el nene, estábamos en el club en ese momento, porque él no había dejado en el club, que el nene juega la pelota, y él llegaba de dejarnos a nosotros, él los distinguió porque los vio que venían, pero no se pensó que eran delincuentes, así que nada. Bajó del auto y se llevó la sorpresa. ¿Hay más cámaras en la zona, Valeria? Acá tenemos una referencia sola por ahora. En mi cuadra, solamente la mía, que es particular, que lo tuve que poner para precaución, y después, no sé, la verdad no sé si hay otras cámaras. A juzgar por la precaución que citás, Valeria, el barrio es inseguro. Y sí, ahora está más inseguro, pero por ahora, mirá, nunca escuchamos nada. Hoy nos enteramos en la puerta del colegio que el jueves mismo a la tarde, en la plaza Ader, que está acá un par de cuadras, habían robado un celular a un chico, pero que eso está pasando en todos lados. Después, otras cosas así no escuchamos. Valeria, ¿y cómo los afecta a ustedes, a todos, por supuesto, el robo del vehículo, la situación, la violencia? Mira, pero ¿ustedes también utilizaban el auto para trabajar? Sí, sí, mi marido se lo llevaba todos los días, él trabaja con el auto, se iba a las 6 de la tarde, y recién volvía a las 4 y media de la tarde. ¿En qué trabaja tu marido, Valeria? Él es metalúrgico. Bueno, me imagino... Trabaja en una empresa. Sí, bueno, me imagino lo que les habrá costado, llegar al vehículo, ¿no?, y mantenerlo. Sí, sí, la verdad que sí. Nos partieron al medio, te digo que nos partieron al medio, el nene quedó muy nervioso. Agradezco a Dios que el nene no estaba, porque cuando vio la filmación, lo primero que decía era, papá, si yo estaba ahí, le pegábamos entre los dos. No, no. Y él tiene 13 años, 13. Bueno, menos mal que no estaba, menos mal, menos mal. No, menos mal, sí, agradezco a Dios eso y agradezco que no le pegaron un tiro a él, porque él tenía la intención de rebolear la llave del auto para dentro de casa, y menos mal que no lo hizo, y que no puso la llave en la puerta, porque si no me lo agarraban adentro. Claro, porque esto fue todo en la puerta de tu casa, ¿no?, ahí. Todo en la puerta de casa, sí, sí. Claro, ahora, dentro de todo, a tu esposo se lo ve bastante tranquilo en cuanto a la reacción y demás. Sí, sí, porque estaba como ido, digamos, no entendía lo que estaba sucediendo. Imagino el momento de terror cuando le ponen el arma en la espalda, ¿no? Sí, y vos imagínate cuando veo yo la filmación, porque él a mí me llama por teléfono, al celular, porque yo estaba en el club, yo no entendía nada. Cuando veo la filmación y veo que le pegan y todo eso, no, me quería morir. No podía, no entendía lo que estaba sucediendo. Valeria, ahora recién, vos sabés que mientras charlamos con vos estamos observando, aparte de cámaras de seguridad, hay unos pequeños parlantes, puede ser, entonces, ¿hay una especie de alarma vecinal también? Hay una alarma vecinal que pusieron, pero yo no estoy con ellos, llega hasta un rango que creo que es hasta mitad de cuadra. Bueno, de todas maneras, cualquier vecino que observa una situación, la activa de inmediato. Claro, sí, pero en ese momento, si vos ves, no sé, el video, se distingue que no pasa ni un auto, no hay gente, no hay nada. Sí, no lo vio nadie. Está él solo en la deriva, digamos. Claro, ¿y qué hora era? Con ellos, que ve. A las 8 de la noche. Claro, sí, sí, bueno, un horario lógico de regreso al hogar. Por último, tu marido, Valeria, ¿cómo está? Anímicamente, digo, después de esto. Después de esto, bueno, el fin de semana lo pasó bien, la verdad que como que fue cayendo de a poco por lo que pasó, así que nada, hoy se fue a trabajar normalmente, así que está en su trabajo. Gracias, Valeria, gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Un saludo a tu marido también, hasta luego.